Bienvenidos a un nuevo video, en este caso tenemos aquí una cafetera eléctrica, esta sin la parte aquí donde va la jarra de vidrio, aquí está la tapa donde se inserta el agua, el problema que tiene es que no calienta la cafetera esta, es algo muy normal, así que vamos a ver cuáles son las partes que tenemos que medir para saber qué es lo que está sucediendo con nuestra cafetera. La vamos a poner así, yo ya he quitado los tornillitos debajo de la tapa, y lo que vamos a hacer primero es poner nuestro tester, si lo vamos a usar con el tester, en continuidad, allí donde hace el pitido, allí vamos a usarlo. Así que ponemos nuestro tester o multímetro en la parte donde tocamos las dos puntas y emite sonido. Lo que vamos a hacer, vamos a buscar aquí en nuestro enchufe, primeramente vemos que tiene una L de este lado y de este lado una N, eso nos indica el neutro y en este caso aquí la L, la línea. La línea siempre por norma es el marrón, así que vamos a poner allí donde está la L, y vamos a tocar el cable marrón, que entra allí a nuestra cafetera, y tendría que tener continuidad. Así como verán, está allí en el enchufe, y aquí está el cable marrón. Vemos que entra uno amarillo con verde, que es el de tierra, descarga tierra, y el azul. El azul corresponde al neutro, así que vamos a tocar aquí la punta con la parte indicada con N. Así que vamos a tocar el neutro, que es el cable azul, y de esta forma. Eso nos indica que el enchufe, todo este cable que llega hasta el equipo, está en buenas condiciones. ¿Qué otras partes tenemos para medir? Bueno, vamos a ponerlo lo más cómodo posible. Es incómodo por la tapa. Allí lo tenemos un poco más, más cómodo. Allí. Vamos a hacer foco. Vemos entonces que de la línea, sale allí, dos cables amarillos, y el otro cable amarillo va conectado aquí, con el neutro. Este cable va conectado al neutro, es para que prenda la lucecita, de aquí al costado del interruptor, para que prenda la lucecita, indicándonos que está encendida. Así que por eso tiene un tercer cable allí. Lo que vamos a tener que medir es, este tercer cable, allí, tiene un, una protección de goma, pero vamos a tocar allí donde no tiene protección, y vamos a seguirlo al cable. Lo seguimos, y llegamos, hasta, este fusible, que está aquí, apretado, con este gancho. Vamos a tratar de medirlo, hacia adentro. Vemos que el cable tiene continuidad. Este cable está funcionando. Vamos al otro cable, amarillo, que viene, por aquí. Que está con el neutro. Así que lo tocamos, pero el neutro, ya tiene que llegar hasta aquí, de aquí salir, y llegar a la resistencia. Esto quiere decir que todo esto funcione. Ahora vamos a medir la resistencia en sí, que vendría a ser, esta parte, indicada aquí, es la resistencia. Aquí está la alimentación de un lado, aquí la alimentación del otro, así que vamos a tocar, a dos puntas. Allí el tester nos mide, continuidad, vamos a hacer foco en el tester, allí. El tester nos mide, unos, más o menos, va descendiendo, pero, más o menos, unos 60 ohms, y nos indica que está funcionando. En este momento, lo estamos midiendo en continuidad, y no en ohms, por eso no nos mide exactamente. Así que podemos decir, entonces, que la llave interruptora, está bien, lo que es el cableado, está bien, la resistencia está bien, este sensor de temperatura, está bien, así que lo más probable, es que este fusible, que está aquí, este fusible térmico, se llama, esté en malas condiciones. le vamos a tocar allí, y, tocamos. Vemos que no mide nada. Podemos tocar entonces, este cable, que es todo el fusible, con este. Allí estamos midiendo el fusible, y no mide, nada nuestro tester, no mide continuidad. Así que vamos a quitarlo, para ver, qué, qué valor tiene. Vamos a quitarlo, así sacamos la resistencia. Lo dejamos un poquito, con el destornillador. Y lo quitamos. Bueno, allí se ve el fusible térmico, que tiene unos, 10 amperes de resistencia, 250 volt, y la temperatura de corte de fusible, es de, 240, 240 grados centígrados. ¿Se alcanza a ver? Y tiene, 240 grados centígrados. Y tiene una resistencia, de 10 amperes, por 250 volt. Así que, vemos que está quemado, lo vamos a medir nuevamente aquí. No mide nada, con nuestro tester, no indica nada. Vamos a reemplazarlo, a este fusible, por lo que funcione. Lo que estoy haciendo ahora, es abrir un poquito aquí, para poder quitar el fusible. Así lo hemos quitado, porque no se puede desoldar, ni nada, porque esta parte, está enganchada allí. Esta parte está enganchada, con una soldadura especial, así que no la podemos quitar. Así que vamos a, quitar el fusible, de esta manera, abriéndolo, y reemplazamos esta parte. Bueno, acá tenemos un fusible, como vemos, tiene la misma capacidad, allí dice, 240 grados centígrados, y también, es por la misma potencia, 10 amperes, 250 volt. Así que, vamos a conectarlo, aquí, donde estaba conectado el otro, y lo vamos a medir, para ver que funcione. Allí funciona bien, no está cortado, así que vamos a ir, quitándolo suavemente, para que vuelva a la posición, original, que estaba, el otro, para asegurarnos, que no se escape, y vamos a hacer una marquita, así, entonces, no se va a escapar. ponemos la protección de silicona, este cable, es un cable de silicona, mallado, el agilante que tiene, es siliconado, así que, es muy difícil, que se vaya, a quemar, con el calor, que levanta, la cafetera, si lo colocamos, al fusible, queda ya, listo para funcionar, ajustamos, y este cable, que nos queda conectarlo, nos queda conectarlo, aquí en la llave, que era de donde, lo sacamos, y bueno, eso es todo, ya podemos armarlo, y probamos, que, vamos a probarlo así, antes de cerrarla del todo, para ver que tenga, temperatura, y, 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 vamos a enchufar así, encendemos, prende la lucecita, y tiene que empezar, a calentar un poco, como no hay agua, va a calentar muy poquito, y va a cortar, así ya se siente, el calor, ahí el testo, nos va a indicar, la temperatura, van subiendo los grados, la voy a apagar, porque como no tiene agua, y no tengo la, lleva allí a 146 grados, 150, así que vemos, que está calentando, y está funcionando perfectamente, esta prueba, yo la hago así, muy rápida, para que vean, que funciona, allí se escuchó el click, de que cortó, el protector, de temperatura, así que, bueno, ya está lista para funcionar, espero les haya servido este video, si es así, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video, y bueno, hasta la próxima.